Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Checo MX, bienvenidos a un nuevo video de esta serie que se llama Concurso de portada, esta vez con el tema de un río artificial, el Paseo Santa Lucía. Se trata de recrear lo más que se pueda, pero como es imposible recrearlo por los elementos, pues lo estoy haciendo a una versión más mío. Y bueno, en el episodio anterior hice este parque de atracciones, aquí podemos ver algunos juegos mecánicos y pues una buena zona de árboles. Pues bueno, vamos a empezar a trabajar ahora a ver que se me ocurre crear aquí. Primero que nada, pues hay que ir colocándole, pues hay que ir viendo que, en que zonas de aquí del río, del canal, pues hacen falta estos elementos de muelle. Aquí, pues para que se vea bien y no se vea tan feo algunos huecos, para que esté rellenando esos lugares. Como te dije en el capítulo anterior, es importante aquí estarle quitando los estacionamientos a las calles y prohibirle que pasen algunos vehículos que pues no son necesarios. Aquí lo único que es necesario, pues van a ser los servicios, ya sea de bomberos, policía, ambulancias y hilos de basura. También en el episodio anterior te había dicho que iba a colocarle aquí en esta zona el estacionamiento, pero como no los tenía, no tenía estos elementos, pues me tuve que ir al taller y a descargarlos. Y aquí estoy, aquí estoy creando este gran estacionamiento que pues va a ser el más importante de aquí, de esta zona. Quiero que tenga mucho estacionamiento en otras, en otros lugares, pero este va a ser el más importante de este lugar. Aquí si tú tienes alguna duda de cómo usar estos elementos, pues aquí puedes ver cómo lo estoy haciendo, no es nada difícil, es muy fácil colocarlos, no tiene chiste. Y pues, aquí nada más es de ir trazando estos elementos y ya después le colocas el estacionamiento y la calcamonía o como le llamen. El siguiente paso pues es rellenar con concreto. Aquí hay que rellenar toda esta zona para que no se quede así de feo. O tal vez puedes, no sé, agregarle un bonito jardín, algunos árboles, no sé, unas flores, para que se vea mucho mejor. Pero yo en este caso lo voy a dejar así. Hay que utilizar también esta herramienta para que quede pues más recto y no quede así de feo algunos bordes. Los jardines, yo tengo pensado crearlos por fuera. O sea, vamos a crearle su buena zona de árboles. Aquí por lo pronto voy a rellenar todo esto de cemento. Ya lo que quede de fuera pues algunos árboles bonitos o tal vez algunas flores o algunos arbustos para que se vea un bonito diseño en esta zona. Y ya lo que voy a hacer pues algunos árboles que se vea un bonito diseño en esta zona. No sé qué está pasando con este mod de buscar elementos pero ya he notado que en varias partidas me hace lo mismo. Tú buscas un elemento y no te aparece o te aparece pero te lo da como una brocha, no te lo da por unidad. Así que pues yo creo que voy a tener que eliminar ese mod y me voy a suscribir al otro que pues que ya tenía. Me desuscribí del otro porque según este era el más reciente y estaba funcionando bien. Pero pues no, ya he revisado en otras partidas y pues hace lo mismo. Así que pues bueno en el siguiente video tal vez ya no vaya a estar ese y vaya a estar el que estaba usando antes. Aquí tengo pensado crear un bonito diseño para esta parte del puente. Aquí un bonito parque con unos arbustos de colores para que se vea así pues genial. Una fuente ahí al centro. Me hubiera gustado que saliera el agua y que no esté así como quieta. Si hubiera visto más, mejor. Yo sé que hay más fuentes, yo sé que hay más elementos. Pero por falta de tiempo no le di tanto tiempo a la búsqueda y pues al primero que me salió pues fue lo que me suscribí. Aquí alguna iluminación para que no se vea tan oscuro en la noche. Tal vez unas pequeñas lámparas. Hay que buscar unas pues adecuadas para esto. Tampoco se trata de andar agregándole lámparas en hombres o unas muy pequeñas. Y listo. Yo creo que ya con eso ya está bien. No hay que agregarle tanta iluminación ya que pues va a perder un poco el estilo de lo que estoy creando. Aquí en esta zona tal vez algunos edificios. Para de comercio para que tenga un poco más de pues movimiento aquí en esta zona. También hay que ir pensando cómo rellenar todo eso para que no quede pues aquí solo. Tal vez algunos edificios ya sea de ¿qué te puedo decir? No de ocio sino de turismo para que salgan esos edificios enormes y se vea como que si fueran hoteles o si fueran centros comerciales. También aquí debe de tener su estacionamiento estos edificios para que pues los habitantes que anden aquí cerca pues estacionen ahí y no se estacionen en las calles o en los estacionamientos que salen dentro de los edificios. Pero bueno yo creo que esas calcamonillas de estacionamientos lo voy a agregar fuera de cámara porque en realidad es muy laborioso. Voy a perder demasiado tiempo en ir agregándola. Tal vez te muestre ahorita más adelante cómo agregarlos. Para que tengas alguna idea y pues no tengas problemas tú al ir agregando cada calcamonía. Aquí pues voy a crear un bonito parque o algo así para que se vea pues se vea genial y no se vea todo feo en esa zona. Aquí colocamos algunas jardineras siempre pensando en dónde está el camino que le agregue hace rato para que no estorbe que la jardinera y las personas pasen encima de las jardineras. Y algunas palmas muy bonitas aquí pues para que tenga un poco de vegetación y pues se vea más bonito aquí en donde está llegando pues la gente que se baja del ferry o del bote. Que le he colocado. Espero que mucha gente esté utilizando ese transporte ya sea para de paseo o nada más para ir a un lugar a otro. Unas pequeñas bancas para que no quede tan simple este lugar. Y por qué no agregarle estos fuegos artificiales para que todo el día estén aventándolos y pues haga un espectáculo más mejor aquí en esta zona. Esos botes de fuegos artificiales ya vienen y ya simplemente tienes que suscribirte al mod donde pues puedas colocar y ver más cosas. No recuerdo el nombre pero aquí abajo te voy a dejar y ahí vas a encontrar pues todos los elementos disponibles que trae el juego y los que te has suscrito tú. Esos son los props. Ahí te aparecen todos los que te has suscrito. Y bueno pues se ve bonito de noche no se ve tan mal aquí estos edificios requieren agua y pues hay que darle agua porque si no se van a ir. Que yo sé que se van a ir porque la demanda está alta y no he tenido tanto. No tengo tantas casas como para que los habitantes anden ahí comprando. Yo sé que en cualquier momento me van a aparecer los edificios esos donde están abandonados ya sea por falta de clientes o por falta de no sé de compradores de habitantes. No sé pero me va a ser se van a ir yo sé que se van a ir en cualquier momento y van a aparecer abandonados. Aquí pues también hay que buscarle su diseño con algunos árboles hay que colocarle algunos jardines estos jardines si tú los quieres pues mándame mensaje y te paso el enlace para pues para que te suscribas a ellos son muy buenos. A mí me gustan mucho porque estos antes los utilizaba para el estacionamiento como puedes ver está en forma de no sé un AC ahí al centro metía calcamonía. Estacionamiento y pues quedaba muy muy bien. Aquí nada más le agregamos estos árboles de colores que si tú recuerdas en el capítulo en el vídeo anterior pues estaban los utilicé los utilicé en uno de los en el parque de atracciones. Pues nada más que lo quité porque como que no se miraban bien ahí y pues dije mejor los voy a colocar aquí en esta zona pues para utilizarlos y que se vea bonito. También hay que agregarle su iluminación para que no se vea tan oscuro en la noche. Y así es como se está viendo no se ve tan mal se ve bien aquí también hay que agregarle sus árboles aquí no hay que darle tanto detalle ya que pues ya te mostré cómo se se puede decorar en el otro extremo de este camino. Hay que darle también un diseño no tan bueno nada más así para que no se vea tan solo. Si tú requieres quieres alguno de esos árboles pues manda también mensaje y te mando el enlace para que te suscribas. Hay demasiados árboles que no sé ni cuál agregar aquí a mi cuenta de Steam ya que pues quiero todos. Yo sé que no los utilizo todos pero algún día los voy a utilizar y es por eso que a veces me agarro a suscribirme a tantos mods y a tantos elementos. Aquí hay que seguirle con el río artificial hay que aplanar y escarbar bien aquí en esta zona para que no se vea así de feo. Bueno como te decía mira estos elementos se usan así nada más te suscribes al estacionamiento y a un lado te aparece como artículo requerido esta calcamonía de los cajones de estacionamiento. Nada más te suscribes y listo ya el resto nada más es de hacer esto que estoy haciendo de ir colocando pues cada una de las calcamonías aquí y los autos automáticamente van a llegar a meterse a estos cajones y se van a estacionar. No tienes que hacer nada el estacionamiento que he colocado o sea la calle esa no sirve como si no colocas estos cajones nunca se van a estacionar ya que lo que importa es esto que estoy colocando los cajones. En realidad el pavimento pues nada más es como una calle cualquiera para que se vengan aquí a pasar los autos. Esto tal vez puede ser complicado cuando como te puedo decir que no cuadre bien o sea aquí tú tienes que buscar el lado para que encaje ya que pues tienes que andar moviendo rotando y todo eso para que se vea bien y no quede chueco. Yo aquí lo estoy haciendo muy rápido por si de repente ves que algo se ve chueco pues tampoco me voy a poner tanto a detalle para ser tan exigente en este tipo de proyecto ya que la razón es nada más es para mostrarte como puedes crear el tuyo y darte algunas ideas. Tal vez te quieras hacer un estacionamiento así de enorme y no sabes como pues bueno aquí lo puedes ver y bueno mira aquí así está quedando este paseo. Ahí están los fuegos artificiales que le he colocado y este otro estacionamiento que ya le he colocado los cajones también no sé si viste que no tenía nada y ahí ya están los autos estacionados. Aquí en esta zona también los edificios ya tienen su parque y pues ahí al fondo se ve uno incendiándose. Como es costumbre mucho incendio en todas las ciudades que yo hago siempre hay uno que se está quemando. Y bueno pues este camino también aquí se ve bonito ya con esa iluminación. Aquí me hace falta colocarle también que salgan fuegos artificiales dentro de aquí de este parque para que se vea pues un poco más mejor. Y este camino pues mira se ve bonito con el estacionamiento y la entrada la caseta de cobro. Y bueno pues espero que algún día se llene todo esto aquí por lo pronto se están están llegando pocos autos tal vez porque todavía no es un gran parque. Así que pues bueno vamos a ver como como va avanzando durante toda la serie. La serie corta que tal vez sean unos seis capítulos o ocho no sé. A ver cuantos voy a crear para terminar esto. Y así es como se ve de día. Se ve pues muy bonito no se ve tan mal. Y pues bueno nos vemos en el siguiente episodio. Espero que estés teniendo algunas ideas para tu proyecto. Espero ver pronto alguna captura de. Pues ya sea del río o de la ciudad que también está en concurso. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!